Vamos a hacerlo, 5, 4, 3, 2, vamos a saltar, 1, 2, 3 El pasado lunes 3 de abril desde la Villa Olímpica de Barranca Bermeja se dio inicio a la nueva versión del evento recreativo Actívate al 100 para toda la comunidad del Distrito Especial. Usamos entrenamiento funcional musicalizado y pues lo que hicimos fue hacer todo lo que es la parte de locomoción, centro de gravedad, empuje, tracción y rotación. Esos son los pilares del movimiento y pues invitarlos a la comunidad barranqueña los lunes, martes, miércoles de esta Semana Santa de 7 a 8 de la noche, todos invitados. Este primer día contó con la participación de la ciudadanía barrameja en actividades como rumba terapia, entrenamiento funcional, entrenamiento del jogging y entre muchas más actividades, dejando las mejores impresiones por parte de los barranqueños que hicieron presencia en esta recreación deportiva. Claro que sí, para promover la salud de todos los ciudadanos, sean niños, jóvenes y adultos, lo importante es mantenernos saludables para llegar a una adultez bien, o sea, activa, que estemos sin dolores, sin alguna anomalía de nuestro cuerpo, entonces es importante siempre hacer actividad física desde jóvenes. Lo invitamos a todos a la comunidad barranqueña que se una a las actividades de Inderma en las instalaciones de Daniel Villa Zapatas, todos bienvenidos. Y la invitación es para los habitantes del distrito para que hagan presencia de este evento recreativo organizado por Inderma y Alcaldía Distrital, que continuará este 3 y 4 de abril desde 70 a 9 de la noche en la Villa Olímpica de la ciudad.